Bienvenidos, bienvenida, chicas, chicos, chicas de youtube Un nuevo video de Trofero Platino y hoy estamos con Guess de Flag O sea, aquí lo tenéis, adivina la bandera En español, pero si no lo encontráis Como adivina la bandera en español, es Guess de Flag, con la aclamación, como veis Abajo, banderas y mapas supera Puede superar el reto, muchísimas gracias A Source, muchísimas gracias A Source Byte por la key, por la clave Y bueno, tenemos que adivinar Básicamente, banderas, ¿no? De todo el mundo Banderas nacionales, banderas De todo, no, nacionales Del propio país, ¿no? Pero es internacionales Más bien, y pues Más icónicas, ¿no? Entonces, ¿cómo va El tema de los trofeos? Pues adivina La bandera, como veis, en este caso que es de Flag Recoger todos los logros y convierte En el experto de todas las banderas Por ejemplo, tenemos Consigue una puntuación en 5 De 5 en el modo de juego, escribe el nombre Vale, pues vamos al modo escribe el nombre Y tenemos Que conseguir una puntuación de 5 Podemos centrarnos en Europa Podemos centrarnos en el mundo En África En cualquier cosa, ¿no? O sea, da igual Yo, por ejemplo, voy a intentar Que sean solo Las... Un segundito Como soy Europa Básicamente Me voy a tener a mano Siempre todas las banderas De Europa De... Para tenerlas a mano, ¿no? Si no todas las banderas La mayoría, ¿no? Entonces, vamos a empezar por Europa Para tener una más reducida Estás preparado En modo de Europa Vida Vale Listo Introduzca el texto Vale Y esta es Claro Ahora lo que no sé Si la tengo que escribir En... Si la puedo escribir En español Vamos a probar Polonia 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 Vale Polonia, bien Ahora Esta Esta es Montenegro, ¿no? Mont... Montenegro Vale A ver La siguiente Se puede poner en español Lo cual está bien Porque si no Sería un poco problema Cada uno que lo ponga En el idioma Que le dé la gana Pero bueno La roja Blanca Y azul Es... La roja La blanca Y la azul Era Países Bajos, ¿no? Claro Países Bajos Que puede ser Netherland Pero yo creo que Puedo poner Países Países Bajos Me la aceptará Bien Creo que me la he aceptado Vale Y... La amarilla Esto es el país del Vaticano ¿No? Ciudad del Vaticano Ciudad Del Vaticano Vale Y esta del castillo Esto era... Hostia, ¿esta cuál era? Está Monaco 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 Esto no es, ¿no? No, Monaco no Esto Con un castillo Esta de con un castillo No me suena A ver Vamos a ver No te veo No te veo No te encuentro Intentando ver La que tenía Un castillo arriba Con blanco Es que claro Si te sale cualquier cosa Y que no controlas Es una putada Pues esta Directamente Es que no sé Cuál Cuál es No, no Esta no No tengo ni idea De cuál es esta No estoy así Mirando por encima Pero no la hay Con una llave Ni idea Vamos a fallar esta Esta no tengo ni Zorra Ni idea Ni idea No tengo ni idea De qué Ah, Noruega Vale, vale, vale Esto es Noruega Noruega tiene esta bandera Ah, no Ya decía que no Hostia, pues Y es que no me deja avanzar Hostia, pues Es que no No sé cuáles Tengo dos vidas Pero es que no sé Quién es la bandera Esta con un castillo Espérate Vamos a ver Un segundito Y tiene como una llave Coño, Gibraltar Dios, es que Gibraltar Como Gibraltar Es Es parte de Vale, Gibraltar Claro, como Gibraltar Es parte de De Inglaterra Pensaba que tenía No recordaba Que tenía Su propia bandera A ver Un segundito Que pongo ya esto aquí Y seguimos con Yo recomiendo Hacer esto Banderas Por ejemplo De las que más Conozcas Pero si no Buscarte en internet Y a tomar por saco Es lo más fácil Y rápido Obviamente Ya tenemos Esta Consigo una puntuación De 5 Ahora hay que entrar En una puntuación De 10 En el modo de juego Aleatorio Pues me voy Al modo aleatorio A ver Como se sale de aquí Aquí Menú principal Modo de juego aleatorio Obviamente Europa De nuevo Y hay que conseguir Una de 10 Vale Ganensei Que coño es Ganensei Tío Que cojones es Ganensei Las islas A ver ¿Cuál es la bandera De esto? Ah, esta de aquí Hombre Justo esta Esta bandera Es La de la cruz Me suena La de la cruz Arriba Malta no es Paises Bajos Malta o Lituania Malta o Lituania Sé que es o Malta o Lituania Pero Porque las otras No pueden ser Voy a mirar La de Malta A ver Mandera De Malta Malta Sí Vale Esta es Obviamente Alemania Aunque la de Alemania Y las de Las confundo Con la de Bélgica Que sé que tienen Las de esas Cambiadas Pero sí Esta bandera De Jersey Es Esta que tiene Una X Esto es Suiza No me hace falta Ucrania es esto Esta Esta la hemos escrito Antes Esta la hemos escrito Antes Esta era la de Montenegro Sí Vaya hombre Montenegro Ahí Esto es Turquía Mónaco Supongo Que Mónaco La hemos visto Antes Que era Esta Y esto Es Rumania Vale Ya tenemos Lo de Random Champion Perfectísimo Vamos bien Vale Ahora Que me falta Consigo una puntuación De 20 En el nombre De la ubicación Vale Nombre de la ubicación 20 A ver Nombre de la ubicación Hay que hacer 20 Vamos a hacer con Europa Listo Hostia Mi madre Claro Que ahora te ponen Ahora te ponen El de este ¿Sabes? Hostia No quiero quedar muy mal Que lo vamos a quedar Pero A ver Mapa Físico Es que no voy a hacer De todas Europa Países Mapa político Más bien A ver Esto es A ver Si esto quiere cargar Finlandia Hostia Tú Ese pedrusco De ahí Eso es ¿Qué es eso Tío? A ver Abajo Es Albania Serbia No Serbia Si no aparece Ni ahí Bulgaria ¿Qué es eso De ahí Tío? No lo sé Dios Es que esos Países Están Arrepentujados A ver Italia Está claro Que estás aquí Luego Tú estás aquí Y aquí está Albania Serbia Buah Aquí no tengo idea Tú No Mordavia No Macedonia De Norte Vale Macedonia De Norte Buah Macedonia De Norte Ahí ¿Sabes? Eso ¿Qué cojones Es? Esto será una isla Alemán Vale Ostras Otra vez Eso sí que es Serbia ¿No? Vale Y esto es Polonia Hay que hacer 20 Cuidado ¿Y eso qué cojones Es? ¿Malta o Chipre? Es Malta Creo que es ¿No? Que eso es Malta Vale Esta es la France Lo que hay aquí Debajo Hombre Eso tiene que ser Kiev ¿No? No Espérate Eso de ahí Grande Es Rusia Buah Es que no sé No Está más por la derecha ¿Qué cojones Esa es Rusia ¿No? Dicho este En Ucrania Kazajistán Hostia Es que hay algunas Que no tengo ni putísima idea A ver Caucaso No Ucrania ¿Georgia? No Tiene que ser algo más grande Kazajistá Sí Kazajistán Era Vale Eso es Kazajistán Encima de Italia Estaba Austria ¿No? Esto creo que era Austria Si no Si no estamos mal Vale Gibraltar Español Portugal Italia Lo que hay a la derecha de Italia Albania ¿No? Lo que hay al norte Estos son Bruselas No Bruselas Eso es Alemania Bélgica Bélgica Vale Y lo que hay encima Dinamarca Y lo que hay debajo Dinamarca Alemania Hostia Claro Ahora Todo esto es La OTAN Y Me faltaría ¿Qué es ese trozo? Tío Ese trozo ¿Qué cojones es? Lituania Vale Lo que hay ahí abajo Esto ¿Qué coño es? ¿Mónaco? Está ahí en No Mónaco está arriba ¿No? ¿Qué es lo que hay abajo? Tío Austria No puede ser Eslova Creo que es Mónaco Pero no estoy seguro ¿Mónaco? Sí Era Mónaco Era Unión Europea Y ya estaría ¿No? Ya tenemos La puntuación de 20 Vale A ver Vamos a ver Tenemos ya El 50% Me faltaría Ahora Consigo una puntuación De 20 En el modo de juego Match Flag Una puntuación de 20 En Match Flag Vale Una puntuación de 20 En Match Flag Pues nada De aquí ya nos vamos Nos vamos a Match Flag Que es Claro Match Flag En la traducción ¿Es coincidir? La bandera Creo que sí Porque Match Es coincidir ¿No? Se supone Vale Coincidir la bandera Ahí está Vale A ver Un segundito Bosnia-Segovina Yo creo que es esta Pero no estoy seguro Lo voy a confirmar A ver Bosnia-Segovina A no ser que sea esa De No Porque Esto es Estonia Es esta Malta Está claro Que es Malta-Malta-Malta-Malta-Malta Esta que hemos visto antes Georgia-Georgia-Georgia Es esta Grecia es esta Austria es Esta ¿Verdad? La OTAN Es esto Polonia Es esta La Unión Europea Es esta Francia Es esta Mónaco Supongo que Mónaco Era esta Dinamarca Es esta Alemania Es esta Macedonia Del Norte Estoy casi seguro Que es esta Rumanía Es esta Letonia 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 Es esta Croacia Nos hemos enfrentado Muchas veces con ellos Gernsey ¿Qué cojones es, chaval? Son la isla esa Que estaban por ahí Perdía Que no me acuerdo Tenemos 16 Podríamos perder alguna vida Pero A ver Vamos a ver Con Gernal 6 Vale No es esta Suecia es esta Ucrania Es esta Y Bélgica Es esta Que es como la de Alemania Pero invertida Así rara Más o menos Vale A ver Que me queda Que me queda Me queda Me queda Me queda Me queda Consigo una puntuación de 20 En el nombre de partido Nombre de partido Name champion Será Consigo una puntuación de 20 En nombre de partido Será en el de nombre La traducción Será coincidir Nombre Nombre de partido Será aquí Lo que pasa es que Coincidir Será match Y la habrán traducido Como partido En vez de como coincidir Digo yo Venga Vamos allá Eh Países bajos No Países Países bajos O eslova Es que estoy dudando No puedo más Eh Si Países bajos Portugal Osce Osce Esta hemos dicho Que antes era Gibraltar La Otam Macedonia Eh Finlandia No Esto es Islandia ¿No? Islandia Sí Estas son las islas Feroe O la isla Claro Puede ser cualquier isla Pero igual ¿Cuál será? Isla Feroe Sí Italia Esto me suena Bielorrusia Esta no sé cuál es ¿Vale? España No me sé La de mi propio país Esto que tiene Una corona arriba ¿Qué cojones es? Tiene que ser Algún país Grecia no es Ni Turquía Luxemburgo Luxemburgo ¿No? Sí Esto es Ucrania Esto es Suiza Obviamente Esto es Reino Unido Esto es La Yo que sé ¿Qué es esto de las estrellas? Kosovo ¿No? Eh ¿Hungría? No Noruega O Bulgaria Esto es Bulgaria Esto es ¿No? Y esto es Grecia Y esto es la Francia Y esto San Marino Digo yo Ahí está Vale A ver ¿Qué más nos queda? Nos queda ya súper poquito Nos queda poco Nos queda responder erróneamente Responder correctamente Y responder erróneamente O sea erróneo Correcto Y erróneo ¿No? De momento no hemos fallado mucho Pero creo que es lo que queda solamente Sí Responder mal O bien Ya es lo que quedaría Así que ya Ahí ya A A spamear Ya solo queda spamear A la X Y acertaremos Algún día más que fallaremos seguramente Bueno si solo me quedan responder bien Lo que haré es ir a responder bien Porque Aunque hemos fallado ya unas cuantas veces Intentarlo de nuevo Explorer Vale a ver Como vamos de Ya solo me queda responder bien Parece ¿No? Responder bien ¿Puede ser? Sí Da la respuesta correcta 120 veces Bueno pues entonces ya no vamos a spamear Como desgraciados Sino que Vamos a responder sobre lo que más o menos Controlamos Que es Europa No mucho pero Ha quedado demostrado que no demasiado Pero algo controlamos ¿No? Por ejemplo Esto hemos dicho que era Esto hemos dicho que era antes Marta Sí Croacia No Croacia Croacia no tenía esta forma ¿No? No es Croacia No coño Bueno vamos a fallar otra y a volver a empezar No Echa para atrás Porque no he pensado en Croacia Antes No sé Grecia Hemos dicho que esto era Liechtenstein Que esto era un Bulgaria Que esto es España Coño Que esto es Yo que sé Estoy Mira que algunos la he visto ya varias veces Pero ni por esa Macedonia Suecia Montenegro Bielorrusia Bosnia Segovina Hostia esta no la he visto antes Luxemburgo Bulgaria era la que tenía el rojo encima Sí Ah no era Hungría Ni idea Esto del sol Tal Ni puñetera idea Kazajistán Esto era Albania Ciudad del Vaticano España Grecia La OTAN Bulgaria No Monaco no es Serbia No Esto no es Grecia Joder Esto es Finlandia Vale Fallamos mucho Bielorrusia Lituania San Marino Rumanía Eslovaquia Oste Y ya estaría Y pa tu casa Bueno Flash Con Nos Si Conocedores de banderas Con un poquito de trampa Pero bueno Mucha trampa A ver El platino Pues depende Si te sabes mucho Banderas Puedes elegir Del sitio que quieras Si quieres del mundo Te complican más la vida Si estás especializado En alguna región Concreta del mundo En algún continente Pues mejor para ti Y si no estás especializado Mucho Como un servidor Pues más o menos Te haces un mapa O te pones algo Ahí cerquita Y vas tirando Pero vamos Tiene un 43.7 Realmente súper sencillo Al final es hacerte Yendo por lo máximo 5 en el modo describe 10 en el modo aleatorio Todo lo que hemos estado viendo De arriba abajo Y al final te quedará Solo fallar Y acertar Una serie Es lo único Que te tiene que quedar Que te metes en plan Random Para fallar a lo bruto O te buscas Y sigues Machacando Las que ya sabes Hasta acumular Como digo Lo último Posiblemente sea Alcanzar las 120 Respuestas correctas Para campeón del mundo Sencillote Platino Que puede ir Entre unos 20 25 30 minutos Como mucho Depende Más o menos De como se te dé 43.7 Platino 1208 Para nosotros Y como siempre Pues nos vemos Un próximo bidirecto Lo que sea Además es un Buen juego Porque al menos Te da cultura Dentro de lo que cabe Que son los juegos sencillos Y fáciles Al menos Aunque sea por rebote Te hace ver Algunas Que se puede quedar Para un futuro Y oye Aprender nunca está de más Este modo de juego De hecho Para gente Que a lo mejor O si tenéis críos O conocidos Que estén estudiando Banderas Y que estén En una etapa escolar Digamos Ese de primaria Pasando ya Para secundaria Y cosas así Para geografía Y cosas del estilo Nunca está de más Saberse Banderas De los países Por lo menos Como mínimo Obviamente En Europa En este caso Yo España De la Unión Europea También Si es del mundo Mejor Pero sobre todo De la Unión Europea Que es de la que Formas parte De España Y si quieres En plan general Saberte Banderas Y todo De todo el mundo Como veis Aquí está el mundo Y los diferentes continentes Así que Oye A parte de un platino Pues Culturilla Que si no te lo quieres hacer tú Que se lo quiere hacer Alguien que sea De tu miembro Cercano Que esté estudiando Y que le pille en esta etapa Pues Que mejor que aprender Jugando y disfrutando Así que Y lo bueno Es que se puede poner En español Es decir Que no tienes que Poner Narices Sobre todo En la de escribir Tienes que poner A lo mejor La bandera en inglés Sino que te acepta El español Lo cual está muy bien Porque en este tipo de juegos Posiblemente a lo mejor Ponerlo todo en inglés Y que tuvieras que responder En inglés No estaría mal Pero está Perfectamente localizado Geolocalizado Así que Con límbima Perfecto Nos vemos en el próximo Vidireto Lo que sea Lo que pase así Muy bien Continuamos con Todo tenemos por antes Que nos ponemos Hasta prontito Chao Chao Adiós 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 Adiós